Cuando cenen restaurantes, a veces puede ser difícil hacer una elección. Se pregunta sobre la apariencia del plato. La mayoría de los restaurantes no ofrecen menús en su idioma nativo. Le traemos la aplicación Visit. Escanee el código QR en el menú desde su teléfono inteligente. Luego podrá ver todo lo que hay en el menú en formato de imagen, lo que facilita hacer un pedido. Visit. Hacer que su menú sea comprensible con imágenes y múltiples idiomas. Descargue ahora Visit en la App Store o en Google Play.